La calidad del aire en el Valle de México y su zona conurbada es mala, toda vez que la contaminación. Por partícula suspendida registró un máximo de 112 puntos en Ecatepec, Estado de México, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico. Simaat. En su reporte, el organismo detalló que el municipio mexiquense de Chalco reporta un total de 101 unidades de S contaminante, mientras que en la capital del país la alcaldía de Venustiano Carranza tiene 103 puntos y Gustavo A. Madero e Iztacalco 102 puntos. El organismo agregó que ante estas condiciones se pide a la población que habita en las zonas donde hay mala calidad del aire limitar actividades prolongadas al aire libre.